Comenzó ya la campaña nacional de vacunación. A propósito, lo que hay que saber es prestar mucha atención familias de esta ciudad de Comodoro Rivadavia, ¿no? Esta es la información que le podemos acercar. La campaña comienza hoy, 1 de octubre, y se extiende hasta el 30 de noviembre inclusive. La idea es poder vacunar a todos los chicos a partir de los 13 meses, a 4 años, 11 meses y 29 días. Es decir, un día antes de que cumplan 5 años. Todos los niños de un año hasta antes de que cumplan 5 años se van a vacunar con la dosis de triple viral, que la idea es poder erradicar definitivamente el sarampión y rubiola a todo el país. Esta es una campaña nacional y que nosotros desde provincia estamos, digamos, comentando esta campaña y vamos a empezar ya con distintos tipos de actividades. Se van a hacer distintas actividades. Nosotros tenemos planificado hacer actividades en conjunto con la Secretaría de Salud Municipal y actividades individuales, ¿sí? O sea, de cada centro de salud. La idea es poder abarcar a todos los niños de esas edades en los distintos barrios. Vamos a estar yendo a escuelas, vamos a estar yendo a jardines, básicamente, ¿sí? Centros de CPB y, bueno, varias actividades que están programadas desde los centros de salud que van a ser dentro y fuera del centro de salud, como también van a estar personal de enfermería de los centros de salud en colaboración con alumnos de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de la Patagonia y trabajadores comunitarios van a estar saliendo a distintos puntos de los barrios para vacunar a estos niños, ¿sí?